Primero hablando acerca del protocolo como tal en aviones, que es como lo más importante en cuanto, donde más errores se ven. ¿Por qué? Porque ahora con los tiquetes tan baratos, ya hay manera de viajar más en avión. Yo me acuerdo que antes para viajar en avión viajaba solamente la gente que tenía dinero. Ahora ya encuentras tiquetes de 50 mil pesos en adelante y eso hace que ya más personas tengan la posibilidad de viajar. El que menos viaja es el que tiene dinero. Claro, para que vea que sea el avión. Entonces algunas personas piensan que viajar en avión es lo mismo como viajar en bus. Entonces usted ve, era la persona que todavía llega en chores al aeropuerto, en chanclas, como si fuera a coger un bus para ir a un municipio. Yo sobre todo muchos pelados, gente joven, adultos contemporáneos, porque ahora jóvenes somos aquí todos los que estamos, afortunadamente. Me encanta. Pero el tonito me chocó tanto. Explicación no pedida. Culpa manifiesta. No, pero sí, yo veo que llegan en bermudas, uno como que los ve que se levantaron, cogieron la pantaloneta, se pusieron la camiseta y salieron a coger el avión. Y entre más temprano es el vuelo, más vemos gente desorganizada, ¿no? Pues yo he visto a esa gente en pijama, viajando en pijama con un saco encima. Se ponen un crudo, se ponen como un abrigo encima, en el avión. ¿En serio? Sí, yo ayer estaba fuera de la ciudad y estaba en el aeropuerto internacional El Dorado y yo decía, increíble la gente. Y hay personas que están en Bogotá y van para Cartagena y se visten como si ya estuvieran en Cartagena. Entonces, algo que vamos a aprender es que uno se ve... Se lleva el vestido de baño debajo, cosa de que solo se vea que se va a quitarse la bata. Uno se debe vestir en el destino donde está, pero no vestirse para el destino para donde va. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Claro, entonces, si me voy para Cartagena y Santa Marta ya no me llevo el sombrero puesto, el vestido de baño debajo. O sea, no me voy de pava, gafas, no. Sí, porque me voy para Cartagena, no. Y chanclas. Yo salgo de mi ciudad y me voy a vestir así. Guardo el triquini en la manita. Sí, el triquini guardadito. Y veo en los aviones gente que cuando tiene frío saca la toalla y se tapa con ella. Sí, imagínate, ¿no? Entonces, como voy para Cartagena y llevan el toallón grande para la playa y está haciendo frío, no vale. Claro, porque se van con ropa muy ligera y el aire acondicionado del avión ahí lo siente duro. Se lo siente duro. Empieza a enfriar. Claro. Y no se bañan para bañarse en tierra caliente. Ah, sí, que me voy a bañar si llamo. Pero ¿cómo me voy a bañar si me voy a echar a la piscina? Pues claro, para que tanta agua. Y la piscina tiene cloro y de una vez. Oiga, pero venga, yo leí. De abogado del diablo. Claro, puede que alguna persona diga, pero eso eran otras épocas. Ya esto se ha vuelto más descomplicado. Ya ahorita somos más descomplicados, más modernos, más contemporáneos, más vanguardistas, más no sé qué. Más libres, más nueva era. Eso tiene que ver con eso. Nada. ¿Cómo le decimos a eso? No, pues que una cosa es una cosa. La buena educación no pasa de moda. La buena educación, los buenos modaes y el comportamiento no pasa de moda. Ahora, que pensemos que sí es otra cosa. Pero no, el vestirnos bien indica en nosotros que nos interesa lo que la gente piense de nosotros. Y recuerden que al pasajero lo tratan como se vista. Si usted se viste bien, a usted lo tratan bien. Como usted lo ve, la gente lo trata. Es más, la maleta habla por usted. Cuando usted va con una bolsa plástica y en la bolsa plástica mete todo y uno dice, tremendo. El maletín dañado, la maleta en mal estado, tanto la maleta o lo que usted lleve, el maletín, hablan por el pasajero. Importantísimo eso. Y que le paramos tanta bola. Claro. Y que no le paramos tanta bola. Porque igual nos parece que eso a la carrera no se nota. Eso va empacado en el avión, eso nadie lo ve. Sí, eso nadie lo ve. Pero uno sí lo ve, no se fija en eso. Uno tiene que hacer la fila, tiene que pasar por un counter, bajarse en otro destino, llegar a un hotel o a una casa. Tres horas de retraso. Cuando nos van a alojar en alguna parte. Tres horas de demora. Y el protocolo es muy importante también, teniendo en cuenta los destinos a donde vamos, qué tan largo es el viaje. Entre más largo sea el viaje, más protocolo debemos tener porque vamos a estar más horas montados en un avión. Entonces pensar, ¿cómo me he visto? ¿Qué me voy a poner para tener un viaje de 10, 12 horas? Debe ser algo cómodo. Algo cómodo, algo que no me voy a ir con una faja. No me voy a poner botas. En viajes de pronto de media hora, 45 minutos me voy a poner unos botines. Pero si el viaje es muy largo, debe utilizar preferiblemente mocacines. Algo como lo que tiene aquí el padre. Es más, no se permiten tenis. Yo veo mucha gente viajando en tenis. Él va a preguntar por los tenis. Porque yo pensé, pues algo cómodo, un viaje largo, me voy para un destino internacional, vacaciones, pues me voy tenis. Sí, lo normal son unos mocacines, tampoco es permitido utilizar chanclas. Ahora, no es que no sea permitido, se recomienda no hacer. Y usted lo dejan subir en chanclas. Claro, usted lo dejan subir en tacones. Es más, viajar en tacones tampoco es recomendable. Es que la visión sería, no debería permitírmelo. Sí, pero te va a autorregulación. Sí, pero igualmente allá no te van a decir, usted no se suba. Tiene que ser que ya esté demasiado pasado. Pero en general, es también por seguridad, ¿no? Repasado. Repasado, porque los pasados ya se subieron. En el caso de las mujeres, cuando vamos a viajar a destinos muy largos, no aplicarse demasiado maquillaje. 10, 12 horas revocada, maquillada. Entonces se duerme y el maquillaje se le riega. Entonces preferiblemente poco maquillaje. Peinados no muy elaborados, porque acuérdate que tu cabeza va a estar recostada. Entonces un moño aquí terrible. No se usa gorra en los aviones, sombreros. Se nota para qué lado se acostó. Sí, claro. Con el hundidito para este lado. Pega. Además, porque es que lo que vos decís es muy interesante, porque hay un elemento natural de saber que estamos compartiendo el mismo espacio. Claro. Es decir, estamos 20, 30, 40 huesos internacionales, pues que es una cantidad de gente en un mismo espacio, 8 horas, 10 horas, con todo el movimiento de respiración, de transpiración, de todo eso. Claro, uno termina más brillante que una estrella. Claro, además recordemos que cuando nosotros nos montamos en un avión, nos hinchamos. No sé si lo sabían, pero por la presión, el cuerpo tiende a hincharse, por eso los pies se nos hinchan, por eso no se debe utilizar faja o zapatos demasiado apretados o con muchos cordones, porque sentimos que estamos, ¿cierto? Cuando estamos con nuestro vecino es, si él no quiere hablar, no hablemos. Ay, qué pereza. Eso debe ser una regla de protocolo. Si yo me siento al lado de Caterina, no la conozco, y ella empieza a hablarme y hablarme y a hablar, yo quiero dormir, tengo tres opciones, Caterina. A ver, ¿sí? ¿Qué hago? No, porque es que yo generalmente no le hablo al que se sienta al lado, porque yo calculo que cada uno va pensando su itinerario, va aprovechando ese tiempo para reposar o para mirar cualquier otra cosa o leer una revista. Entonces, a mí es de las que me toca aguantarme el que me hable. Pero les voy a enseñar. ¿Cómo le he dicho que he estado que no me hable? Para que se vean elegantes. Lo primero es... Así ya también sos tocadita. Sí. En el avión. También. Ah, claro. ¿Qué puedes hacer, Caterina? Una, contestar con monosilados. Sí. Es una opción para que la persona diga no quiere hablar. Segundo, conseguir un libro. Una revista o algo. Y hay gente que no entiende. Sí, entonces tú... Como que en este momento no quiero hablar. Pero pone el libro al derecho. Para que no se note. Y tercero, cerrar los ojos y hacer que quieres dormir. ¿Cierto? Para no parecer una persona demasiado grosera. Es decirle, no, es que en el momento no tengo ánimo de hablar. O la otra también puede ser ponerte unos audífonos, ponerte a escuchar música o cualquier cosa y ya la persona no quiere hablar. Entonces hay que buscar los mecanismos para que la gente no le hable. Ahora, si la persona se sentó y hay una conversación rica, agradable, pues bien. Ah, claro, qué rico. Pero no siempre estamos en esa disposición. No siempre va a ser así. Y cuando vamos a hablar con la persona que está atrás o en su efecto estamos nosotros tres aquí, tú quieres hablar con el padre, entonces de mal gusto gritar por encima de la otra persona que está en la mitad. Sí. Sí. La gente se acostumbra a eso, ¿no? O para atrás. O para atrás. Es que mira, que no sé, hay que hablar en voz baja. Si utilizamos el celular también, no. Hay gente que está hablando antes de que despegue el avión, empiezan a hablar durísimo. Uno se da cuenta de toda la conversación. Reírse muy duro de toda la vida. Hay gente que se ríe durísimo de todo, de todo. Hay gente que se ríe durísimo. No, pero es que yo ya llegué, yo ya estoy en la casa. Sí, claro. Y uno sabe que está en el celular, hay más mentiroso. Sí, entonces el tono demasiado alto, tanto en el celular como cuando hablamos con otra persona, reírse demasiado duro también de mal gusto. Sí, pero es que Luzma, frente a eso del celular, yo quiero recuperar lo que estás diciendo en el sentido de que no solamente pasa en escenarios como los aviones. Eso es casi que cotidiano. Yo no sé qué nos ocurre, como que escuchamos bajito a la voz de la otra persona y nosotros si sentimos la voz bajita, elevamos la voz como para escuchar mejor al otro. Entonces siempre tenemos una asociación a elevar el tono de la voz cuando estamos hablando por teléfono. Además pensamos que es que es proporcional al tamaño. Si es muy pequeñito, si es muy pequeñito, yo tengo que hablar más duro. Claro, para que escuche. Claro, y tengo que voltearlo así, pues, para... Sí, hay gente que se lo quite. Yo no pienso que sea ningún... Como un doble doble. Hable poquito, hicimos un programa aquí acerca del protocolo del celular y hablamos, no, el problema no es tanto de pensar que el celular es pequeño, que el otro no me escucha. Es un acto de mala educación, nos acostumbramos a hablar duro, ¿cierto? Porque así es. Y si las personas, qué pena que lo haya, son del campo, hablan muy duro. Todavía más duro. Si en la misma casa vamos a llamar a los hijos a comer, ¡venga a comer! ¿Sí o no? No nos acercamos. Yo reconozco, tengo algo de... Tenemos ya el tono duro. Yo soy como Uyos. Yo soy con caprichacha. Sí, tenemos el tono duro y lo utilizamos para todo. Tanto en el avión, como en el ascensor, como en el metro, en el bus, vemos gente que está colgada, apretadas como sardinas y está... ¿Sí o no? Y nos estamos dando cuenta. Ahí no deberíamos estar hablando. Totalmente. Debemos evitar la conversación. Bueno, y cuando vamos a viajar también es importante que la maleta no ocupe el espacio de otras personas. O sea, hay personas que viajan con cinco o siete maletas y no les importa. Recuerden que cuando viajamos en un avión, el exceso de equipaje no lo cobran. Y muy costoso, por cierto. Mucho. Entonces, en el avión es donde más son restringidos a la hora del equipaje, pero hay gente que no le importa si va en un bus o en un coche. Me dice, Cate, te invito a mi finca. Y somos cinco personas en el auto, cuatro personas y todo el equipaje es de luz marina. Y hay personas que ponen a cargar a otras personas el equipaje de luz marina. Ay, llévame esta maletica, padre. Sí, llévame esta maletica, vos que vas desocupadito. Vos que vas desocupadito. Vos que vas mani vacío. Sí, eso es una mala educación. De muy mala educación. Claro, porque además el otro va vacío porque quiere estar cómodo. ¿Y por qué no se puso a cargar cosas de más? Además porque es inteligente. Sí, además. Las cosas de más inteligente. Porque el día empacar, aprender a empacar es un arte, ¿no? Para aprender a viajar. Sí, ya se puede arrojar. Las agencias de viaje o las aerolíneas, el negocio son las maletas. Claro, los chiquetes son baratos. Claro. Pero le cobran a ustedes los equipajes. Y una más que otra. De ida y vuelta. Ahí es donde está el negocio. Eso es como las impresoras. Las impresoras son muy baratas. El problema son los cartuchos. Sí, señor. Tiene toda la razón. Claro. Entonces aquí el negocio es el piquete bajito para que usted esté y traiga sus maletas y crea que no hay ningún problema que todo es barato. Sí, pero entonces me las paga tanto. Y si usted no tiene plata, se quedó allí, no puede viajar. Ah, puede llorar. Puede llorar. No hay manera que le solucionen eso. Puede llorar. Entonces, no, a mí me parece muy interesante eso porque tanta informalidad en las cosas raya. Raya, raya, raya. Raya con la mala educación. Sí, totalmente. Y con la mala disposición nuestra frente a los demás. Yo siempre he dicho que uno tiene que ser muy cuidadoso de las huellitas. La que deja uno. Entonces, porque yo no puedo hacerme quedar mal, ¿cierto? Sí, interesante. No puedo hacerme quedar mal. No, padre, en todo ponemos un sello y como dijimos, la buena educación no pasa de moda ni tiene edad. Entonces, podemos conservarnos ese estilo con informalidad, con toda la juventud, incluso con frescura, pero también manteniendo unas mínimas normas para poder convivir en sociedad. Vamos a irnos, Luzma, con más música. ¿Le gustaron las andradas? Me encantaron. A mí me encanta la salsa. Bueno, pues yo me la imagino a ella. No, es que aquí estaba ya, chan, chan, listo. La desguarambilada. Y nosotros continuamos pues con más temas, aquí también con Luz Marina, relacionados con el tema de etiqueta y protocolo, sobre todo en esta época donde se multiplican las salidas y donde también visitamos tantas terminales, aéreas y, bueno, múltiples formas de desplazarnos. Claro que la próxima vez me haces el favor, etiqueta y protocolo como en conciertos. Ah, ok. Porque pelo el cobre. No, me desguarambilada. Porque pelo el cobre. ¿Cómo es que es eso? Desguarambilada. Eso, eso me pasó con este grupo, con Sandra. Han pasado de buenos. Pero las canciones. Claro, las canciones, las canciones. Ya, sí, sí. Vamos a dar unas recomendaciones de lo que hay que hacer en general cuando vamos a viajar. Listo. Que es importante. Si estamos, vamos a hablar un poquito acerca de los buses. Sí. Lo veo mucho. Las personas esperan un bus cinco, diez minutos y en el momento que paran el bus o el momento en el que el bus les para, no tienen la plata lista en la mano. Y hace que... Mala manía. Mala manía. Primero, hay una cantidad de gente detrás de ellos esperando subir. Segundo, enredan al conductor que tiene que buscarla de vuelta. Entonces, les voy a recomendar... Ah, déjame, me siento y ya le paso. Le voy a recomendar que si usted sabe que vale dos mil cuatrocientos, pues tenga los dos mil cuatrocientos en la mano. Pero empiezan a buscar en los bolsillos, en el bolso, ¿cierto? Y lo mismo hacemos cuando nos montamos en un taxi. Si sabemos que ya vamos a llegar y de pronto el taxi va a quedar en un lugar no muy bien parqueado, empecemos a sacar la plata con tiempo. Cosa de que cuando lleguemos, ya le estamos pagando el taxi, ya está buscando más o menos la devuelta. Cosas de mínima cortesía, sentido común. Y además hasta de cultura ciudadana, de no armar tacos. Sí, de sentido común. Sí, de sentido común. Bueno, aplicarnos demasiado perfume. Aplicarnos demasiado perfume cuando estamos en el avión, cuando estamos en el bus, en el metro, que nosotros decimos, Dios mío, ¿cómo has dicho esto? Y estamos a punto de ahogarnos porque es demasiado. Yo siempre digo en mis conferencias que muy poco, pues no utilizar perfume malo, pero utilizar demasiado también. No se exagera. Y además, y además, que es que hay... Hay perfumes, especialmente en las mujeres. Los dulces, mareas. Que son dulces, que uno, uy... Son ricos de a poquitos. Yo no sé si es caso mío o eso es general, pues, pero yo tengo una sensibilidad en el orpato, frente a esas cosas que inmediatamente se me arruga todo. Sí, hay gente que es más sensible que otra. Es muy... Y hay aromas que marean. Sí. Cuando estamos en un bus... Como hay otros que provocan un y se detrás. Sí, también, padre. O sea, la parte que... Esos fueron los que quedaron bien aplicados. Claro, claro. Que lo ha aplicado donde era. Sí, como es. Dentro, lo que debemos tener en cuenta también es que ya sabemos en el metro, en el bus, en el tranvía, en cualquier parte, es darle el asiento a una persona que lo necesite, ¿no? Estamos hablando de mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, con algún tipo de... que sean discapacitadas, que estén con un niño. Entonces, darles un asiento. Parece obvio. Y vea, yo tuve una ocasión en la que me enfrenté en un vuelo muy largo. Y en la silla que queda de primeras luego de que termina la clase ejecutiva, hay un espacio un poquito más amplio que además deben ser reservadas para ese grupo de personas. Madres con niños pequeños, etcétera, y personas en situación de discapacidad. Vea, ya habían chequeado a todos los pasajeros y lamentablemente no se logró una silla de ese orden. No hubo poder humano que, pidiéndoles además el favor, explicando las circunstancias que eran totalmente visibles a los ojos de cualquier cristiano, pudieran entender que podían trasladarse de su asiento. Eso fue una descortesía de un tamaño que años después todavía la recuerdo. Con una persona que tenía una movilidad reducida, ¿cómo es posible que se haga este tipo de acciones? Por favor, un llamado a la solidaridad, la cordura, la decencia. Sucede mucho. Y el ponernos en la condición del otro. Algún día vamos a necesitar también que nos sea la silla. Que alguien nos sea la silla. El fresquito que deja cuando uno hace como lo que tiene que hacer. Sí. Incluso a veces sin que le tengan que pedir. Uno ofrecerlo. Que es cierto que hay cosas que... Hice algo bueno hoy. Que a uno le tienen que pedir. Sí, es muy cierto. Pero toca y les avisan por el micrófono, por el micrófono, por favor, ceder la silla. Le cuento que la zapata no pudo ni nadie pudo en el avión hacer que ese pasajero se moviera y se quedó ahí aplastado. Y no tenía el botoncito de turbo para... Ay, padre, no se lo encontré. No se lo encontré. Bueno, dentro de las normas, yo creo que cuando uno viaja independientemente del medio, hay que tener paciencia. ¿Cierto? Tener paciencia, tener tolerancia. Los modales deben ser siempre. Tú vas a viajar en un avión, sabes que pronto se puede retrasar el vuelo. ¿Cómo me agarro con la persona que está ahí que no tiene nada que ver? Que no puede hacer nada. Simplemente a ella le dan una orden. Claro. Es que eso es como cuando uno pelea o le grita a un perrito o a un gato o alguna cosa. Claro, le grita al que no tiene por qué gritarle. Vaya a gritarle al que es. Claro, entonces uno pone a pelear ahí con la que pone los tiquetes o con la que es ella. Y ellas están entrenadas para... Sí, señor, tiene toda la razón. Si no le parece, hay una línea de atención al cliente, puede poner la queja. Déjela, déjela su sugerencia. Sí, señor, tiene toda la razón. Sí, señor, no puedo hacer nada. Sí, señor, estamos esperando que... De ahí no pasa. Estamos haciéndolo todo lo posible. Y usted más exasperado, gritando y haciendo un show inadecuado. No se pasa del libreto. Sí, ella no... El libreto ya está en el libreto. Y lo mismo pasa si estás en un bus. Hay un taco impresionante. El bus no puede volar. Hay gente que se agarra con el conductor y es que vamos, llevamos una hora en ese taco. ¿Qué más puede hacer? Y nos puede tocar dos o tres. Sí. Y entonces... Bájese de ahí. ¿Cómo saca? Sí. Sí, como sacamos el bus. No, no, no. No es posible. Es que yo creo que... Es que ¿quién está obligado a lo imposible? No. ¿Por qué no asimilamos eso? ¿Quién está obligado a lo imposible? Es decir, si hay un taco, como lo llamamos nosotros, si de aquí para adelante hay cuatro, cinco, seis, siete carros, el pito mío no los va a empujar. El pito no empuja. No empuja. Entonces, ¿para qué me pongo en eso? Sí. E igualmente... No espirar profundo. Tienes toda la razón. Con las filas. En cualquier parte hay que hacer fila. La gente está en el aeropuerto haciendo una fila y está enojada. No. O quiere pasársele al otro. O quiere pasársele al otro, empujar, tanto en el avión como cuando vamos en la terminal de transportes pasa también. La gente es desesperada, pero llegue temprano, porque si usted llega tarde y hay una fila miedosa, pues usted se va a desesperar más porque va a perder el vuelo, porque va a perder el bus o lo que sea. Entonces, dentro de las normas de cortesía es llegar temprano y hacer la fila. Pero, Luzma, ¿por qué cuando habla de avión me mira a mí, cuando habla de bus, mira al padre? Porque él tiene más cara de Strato 1, tú de Strato 6. Y vos, Strato 20. Claro, no, el mío sí es puro, y no se preocupe. Es puro municipio en el municipio. Pero monesepio, monesepio, pues, pero así veredal. Es experto en el municipio. Sí, yo sí. Se conoce todas las vías terribarias. No, esa tiene, no, yo, a mí el conductor me dijo, vea, el palo de mango, llegamos al palo de mango y ya, y ahí se baja. No, aquella sí es pura, pinchada. Sí, esa sí es, pero mejor así. Bueno, otras herramientas, Luzma, que debamos tener en cuenta. Bueno, importante también cuando vamos a viajar, y se lo digo a muchas personas, es las personas que están acostumbradas a dormir, ya sea en un bus o en cualquier parte, bus o avión, cuidado con la dormida. O sea, usted puede cerrar los ojos, pero hay que tener cuidado con la dormida. Primero, cuando el viaje es demasiado largo, hablemos del avión, mi te estoy mirando, podemos utilizar un antifaz oscuro, porque cuando hay oscuridad podemos dormir mejor, podemos utilizar unas gafas, ¿cierto? Pero no se obliga a dormir si realmente no lo puede hacer. Entonces, dentro de las cosas, qué rico descansar, pero si no se puede descansar, es peor usted, quiero dormir, quiero dormir. Entonces, busque cómo llevar un libro, un crucigrama, una sopa de letra. Vivo, frente al tiempo que va a tener. Y cuando estamos sentados frente a otra persona, si el vuelo es demasiado largo, dice la etiqueta que nos podemos parar cada dos horas, para extender las piernas, caminar un poquito, ir al baño, pero hay personas que cada cinco, cada diez minutos, permiso, permiso. Ay, no. Porque ya acostumbramos el tubito del medio. Sí. Y tanto en el bus también, no sé, les ha pasado que uno se siente y la persona es por encima de uno cada ratito pasando, entonces es un acto de mala educación. Y dentro del avión también es de mala educación andar descalzo. Cuando usted viaja en primera clase, usted le entregan como una especie de mediecitas muy lindas, pero cuando uno está en primera clase, en clase económica, es de mal gusto andar descalzo dentro del avión. Entonces, es bueno utilizar unas medias y llevarlas como repuesto. Ahora, si usted se va a quitar los zapatos, lávese los pies. Ay, Dios. No había pensado en eso. ¿Qué año? Claro. Estaba asesorando una aerolínea y me contaban las niñas, auxiliares de vuelo, a los pasajeros que se quitan los zapatos y escóndase. Cuya higiene es totalmente vital y precaria. Entonces, le toca al vecino pararse y irle a decir a la zapata que cómo hacen pues para el olor en los pies. Claro. Y sucede mucho, sucede más de lo que ustedes creen. No, yo le creo, Luzma, porque incluso hubo un caso hace algún tiempo que escuché de un artista muy importante que le tuvieron que pedir que por favor se calzara, porque además los pasajeros se quejaron en masa de lo que ocurría alrededor del olor de sus pies. Y lo mismo pasa también. ¿En serio? Sí, pasa muchísimo. Pero mire, y mire por ejemplo, en los buses no nos pasa eso. Porque los aviones de ustedes que son tan finos, en los de nosotros no. Se los no tienen pegado al hueso. Y podemos ir en primera clase, en primera clase o en última y no tenemos problemas. Pobres pero aseados. No tenemos problemas, nos reparten botas de las plásticas y todo. Todo el mundo viene. Y no tenemos problemas. Ustedes sí. Dentro de los horómetros también. El pinche. El pinche de ustedes sí. Lo mismo pasa con las comidas, ¿no? Cuando las personas se sientan a comer al lado de nosotros, entonces llevan el famoso pollo frito, la cosa y uno a punto de marearse y la otra persona comiendo terrible. Entonces hay que tratar de llevar cosas primero muy bien empacadas. Segundo, que no tengan tanto olor. Y tercero, que sean fáciles de comer. Yo creo que a todos nos pasa y dicen, Dios mío, ¿cómo se come esto acá, no? Entonces llevan los frijoles con garra y toda la cosa. No, tampoco es para tanto. Para tirar una sopita de guineo en un javiado. Sí. Es cierto. Después de un emparedado, algo que sea fácil de comer y que no incómoden, dejen mi casa a las otras personas. Es que hay muchos momentos incómodos. Bueno, hay otro que es incontrolable cuando, por ejemplo, los niños lloran. Sí. Dios santo, cuando se le toca al lado, una señora con un bebé que llora y el bebé además vomita y pasa y se marea todo el mundo. Eso es una situación difícil de manejar, pero que además es incontrolable. Y muchas veces a la señora no le interesa. Incontrolable. Ah, sí. Y a la señora no le interesa. Todos los que dicen, estoy con el niño, aguante. Ayer me decía un pasajero, qué diferencia hay entre viajar en primera clase y clase económica. Esa es la diferencia. Cuando tú estás en primera clase, tienes un asiento para ti solo. ¿Cierto? Puedes extenderte, reclinarte, delicioso. La atención es diferente. Pero cuando tú viajas en clase económica, te toca la señora con el niño que llora, la persona que se vomita, la que te pasa por encima. Entonces, por eso la diferencia entre etiquetas. Vas en el mismo avión, te atienden las mismas personas, pero tú tienes muchas más comodidades cuando vas en primera clase, empezando por los asientos, los audífonos, tienes hasta un portátil a la mano, una cantidad de cosas que no vas a tener en la clase económica. Igualmente hay que decir también que los precios son diferentes, son mucho más diferentes. Directamente proporcional a la atención. Si a ti te dan un juguito tutti-frutti, un ejemplo, allá te dan un vasito de whisky, algo así, entonces es totalmente diferente, tanto la comida como la atención. Por eso es importante. Es muy distinto. Muy diferente. No, pero de todas maneras, muchas de las dificultades que tenemos en la económica es por el mal manejo de la relación. Eso te iba a decir, padre, que es un tema de pensar en cómo, más que el tema económico, por encima de eso es ponerme en los zapatos del otro, cómo respeto al otro, cómo ayuda a que el viaje mío, pero por supuesto también el de los demás, sea cómodo, sea agradable y que yo sea un elemento que me puedo mover en la sociedad, con mi comportamiento, con mi aseo y con mis modales. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, no, que no nos pase, que no pase como muchos en la casa, que tienen que entrar de espaldas para que la gente piense que está saliendo. Que no pase eso en la sociedad, que seamos integrados. Bueno, qué programa tan rico, Luzma, muchas gracias. Gracias a ustedes, me encanta estar acá y nuevamente los invito a que visiten nuestra página de internet, www.escueladeprotocolo.com. Muy bien, y a todos les recordamos que hoy viernes tenemos repetición a las 11 y 30 de la noche, este domingo también a las 11 de la noche y bueno, este martes estaremos nuevamente después del Puente a la 1 y 30 en directo con ustedes y así la vida y Dios nos lo permite. Feliz descanso para todos. Chao, chao. Adiós. Chao.